Los 5 mejores diseños de camisetas de Metallica para hombres. Como amante del heavy metal, no puedo dejar de recomendar el álbum Master of Puppets de Metallica. Desde la primera canción, Battery, hasta la épica Orion, este disco es una obra maestra del género. La habilidad en la guitarra de Kirk Hammett, y el poder en la voz de James Hetfield son impresionantes. La fuerza en la batería de Lars Ulrich, y el bajo de Cliff Burton son indiscutibles. Es un clásico que todo amante del metal debe tener en su colección. No te arrepentirás. Compré la camiseta Amplified Metallica de Black Album y me encanta. Es una camiseta para hombre muy cómoda y original. El diseño es fenomenal, con la imagen del álbum en el centro, y el logo de la banda en la parte superior. Además, la tela es de alta calidad y muy duradera. Me encanta usarla en mis días libres con jeans y zapatillas. Definitivamente recomiendo esta camiseta para cualquier fanático de Metallica que quiera mostrar su amor por la banda de una manera fresca y original. Esta camiseta de Metallica es impresionante, la calidad es increíble y el diseño realmente impresionante. Me encanta el lema Sad Wood True, y el hecho de que sea amplificada lo hace aún más especial. La camiseta es súper cómoda de usar y se ajusta a la perfección. La he usado en varios conciertos y siempre recibo muchos cumplidos al respecto. Definitivamente recomendaría esta camiseta a cualquier fanático de Metallica que quiera agregar algo impresionante a su colección de ropa. No te arrepentirás. Esta camiseta de Metallica es simplemente increíble. Como fanático acérrimo de la banda, siempre estoy buscando nuevas maneras de mostrar mi amor por su música. Y esta camiseta lo hace perfectamente. La calidad del material es excelente, ya que es suave y cómodo. Además, la impresión del diseño es vibrante y se ve genial lavado tras lavado. También me encanta el ajuste, que es justo como me gusta, ni demasiado holgado ni demasiado apretado. Si eres un fan de Metallica, esta camiseta es una necesidad. Si no eres un fanático, simplemente cómpralo de todos modos porque te encantará. Esta camiseta de Metallica es impresionante. Me encanta la imagen de King Nothing, y el detalle en la impresión es realmente nítido y claro. La tela se siente suave y cómoda sobre mi piel, y no se ha deformado después de varios lavados. Además, el tamaño es perfecto para mí en X-Large. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier fanático de Metallica que busque una camiseta de alta calidad. Es un gran complemento para mi guardarropa de ropa de banda. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.